La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tú tienes el poder sobre todo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tú eres magnífico Tú eres magnífico Tú eres magnífico Tú eres magnífico